Perú, país maravilloso, con tus veinticuatro departamentos Rico por tu folclor, por tu cultura musical, aquí está, Samantha Arce Paisanita mía, ¿por qué lloras tanto? Paisanita mía, ¿por qué sufres tanto? Eso te sucede por enamorada, eso te sucede por enamorada Nunca te enamores, de amores ajenos Nunca te enamores, de amores ajenos Tarde o temprano, se va con su cuella Tarde o temprano, se va con su cuella Así es la vida amigos, nunca te enamores Tarde o temprano, se va con su cuella Paisanita mía, ¿por qué lloras tanto? Paisanita mía, ¿por qué sufres tanto? Eso te sucede por enamorada, eso te sucede por ilusión Paisanita mía, ¿por qué sufres tanto? Paisanita mía, ¿por qué lloras tanto? Ahora mi cariño, ya te pertenece Ahora mi cariño, ya te pertenece La música es el idioma universal que alimenta el alma Para aquellos corazones enamorados Para aquellos corazones sufridos Vamos Álvaro Campos ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde están los chaneros? Vamos a brindar Vamos a gozar Vamos a brindar Nos vamos por las rutas del recuerdo Darío, Cancio, Alfredo, Lucho de la Cruz ¿Y qué dice César Muñoz? Los mercurios del Perú ¿Y qué dice César Muñoz?